Aquí estamos inaugurando el programa Entre Rianada y agradeciendo principalmente a la comunidad porque gracias a ellos nosotros hoy estamos aquí. Todos los elementos que tienen nuestros alumnos, llores, mallas, toallones, antiparras y gorritas, los recibimos de las donaciones de toda la gente que se acercó a nuestra escuela y nos llamó por teléfono para que pudiéramos pasar a buscar las donaciones. ¿Cómo había sido la convocatoria? Mira, nosotros comenzamos con Canal 11, con algunas radios, con nuestro Facebook de la escuela, pidiendo donaciones ya que queríamos participar pero nuestros alumnos no tenían los elementos necesarios. Entonces, idea de nuestros talleristas y del equipo directivo, empezar a pedir a la comunidad que nos dieran una mano para que ellos estén acá y bueno, hoy es posible gracias a todos. Destacamos que hoy la clase que habitualmente se hace en el patio se trasladó a la pileta. Y bueno, ese es el objetivo central del programa, incluir la enseñanza de la natación a las escuelas mediante la clase de educación física y por eso no hay que dejar de destacar la tarea de los profes, de los directivos, de cada centro también de pileta porque es salir de su zona de confort, lo cual no es menor hoy en día y bueno, todo sea por la satisfacción de los chicos, de los alumnos. Además de, bueno, seguir ampliando la práctica deportiva. Exactamente. Siempre inculcar la importancia de realizar actividad física y salir de su terreno habitual por ahí para los chicos ya es algo diferente y muy lindo para ellos. Además de poder aprovechar este nuevo complejo, por decirlo de alguna manera, que está funcionando en Verduca hace relativamente poco tiempo. Sí, sí. Esta pileta se suma este año al programa. Es indispensable contar con condiciones climáticas favorables por ahí ya que son piletas que están al aire libre. Bueno, tenemos la suerte de que hoy el día haya acompañado y esperemos que sea así a lo largo de todo el programa. Está con nosotros también la directora de Educación Primaria. Los chicos están súper enganchados con la actividad. Sí, realmente para nosotros hoy es un día de festejo que empezamos con el programa, continuamos, digamos, fortaleciendo el programa entre la reanada de la Dirección de Educación Primaria y bueno, lo que nosotros queremos para nuestras escuelas primarias, en este caso está la escuela Nina Maximio Victoria, la escuela Nina Estrada, es que en el área curricular de Educación Física los chicos tengan este espacio, esta oportunidad. En nuestra escuela los talleres que tenemos son los obligatorios, son acompañamiento al estudio inglés y también ofrecemos taller de deporte, taller de periodismo, reciclado, teatro a los más chiquitos, también tenemos taller de música, que ahora comenzamos con bandas rítmicas este año y coro, así que la diversidad de actividades que tienen en la escuela es muchísima. Yo no sé un término hasta el fondo. Y antes no venían a la pileta. Sí. Y a Tegusta, ¿de qué escuela sos vos? De la José Manuel Estrada. Muy bien, así que están todos contentos. Sí. Ahora váyase nadando, así una prueba, a ver. Acá. La mayoría yo soy yo. Bien, ¿y les gusta hacer Educación Física acá en la pila? Sí. Muy bien. ¿Y este? No, no. ¿Todos contentos de estar en la pileta? Sí. ¿Van a volver a la pileta? Sí. Muy bien, gracias por todo. Saludos a la cámara, chau. Chau. Gracias. 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 Gracias.